José Julián José Julián fue el mayor y único varón de los hijos de Leonor Pérez y Mariano Martí. Después de Pepe, nacieron siete hermanas. Solo existen fotos de cinco de las siete hermanas, porque dos de ellas, María del Pilar y Dolores Eustaquia, murieron siendo muy pequeñas. Las primeras en nacer fueron Leonor, a quien llamaban La Chata, y Mariana Matilde, a la cual todos le decían Ana. Cuando Pepe tenía cuatro años, la familia viajó a Valencia, España, y allí nació María del Carmen, la valenciana. Unos años después, de regreso en Cuba, nacieron Rita Amelia y Antonia Bruna. Pepe quiso muchísimo a sus hermanas, y desde chiquito, ayudaba a su mamá a cuidarlas. Poemas, dedicatorias y otros escritos son hermosos testimonios del entrañable cariño de José Martí por ellas. Si quieren, por gran favor, que lleve más, llevaré, la copia que hizo el pintor de la hermana que adoré. Carta es mi carta, mas si bien lo pienso, me une a tu imagen tan estrecho lazo, que es cada frase para mí un abrazo, y cada letra que te escribo, un beso. ¡Gracias!